Soy un muchacho corriente de familia muy decente Y porque vivo sanamente me llaman el inocente Tengo una novia curiosa que todo y todo lo pregunta Ya no sé qué hacer con rosa pa' que acabe con la cosa Dime, ¿cómo seas tu niño? Dime, ¿qué es el matrimonio? Dime, ¿qué hacen las parejas cuando los dos están solos? Dime, ¿qué es lo que tú sientes cuando tú me das un beso? Dime, ¿qué es lo que tú piensas cuando me propones eso? Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Soy un muchacho corriente de familia muy decente Y porque vivo sanamente me llaman el inocente Tengo una novia curiosa que todo y todo lo pregunta Ya no sé qué hacer con rosa pa' que acabe con la cosa Dime, si caperucita tuvo algún hijo lobo Dime, ¿por qué no se acaban nunca los vivos y bobos? Dime, si es verdad que existe, dime, ¿dónde está el carajo? Porque la gente no dice si está arriba o está abajo Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Te la comiste, Víctor Gutiérrez Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé